¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A partir de hoy con toda mi fuerza ese coro gritaré Afuera el dolor, afuera el estrés ¡Suscríbete! 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 Buscando a ti es la desarmate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y coger un sabecito para que se quede ¡Suscríbete! 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 ¡No se puede coger! Tanta lucha con las cosas Que las cosas no son siempre tan maravillosas No se puede estar a toda hora preocupado Tiene que estar con el corazón amargado por el sol A partir de hoy bailaré, a partir de hoy gozaré A partir de hoy con toda mi vuelta ese coloritaré ¡Afora el dolor! ¡Vale! Que eso no se vive una vez No cojas, no te relájate Que eso no se vive una vez ¡Va afuera, va afuera al estrés! Que eso no se vive una vez ¡Va afuera, va afuera al estrés! Que eso no se vive una vez ¡Arnaval! 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 Creíste que yo me iba a tirar A un rincón a dar gritos por ti Creíste que yo me iba a quedar Esperando tus besos aquí Que iba a llorar Que iba a llorar Toda la noche Todo y toda la madrugada ¿Y cómo voy a llorar? Si desde que tú te fuiste Mi vida está en un carnaval ¡Arnaval! 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 Y por ti no me iba a levantar Te hice el rey, el dueño total Y por ti me iba a derrubar E iba a llorar Toda la noche, toda la maldad Y cómo voy a llorar Si desde que tú te fuiste mi vida está en tu carrera Carnaval, oe, 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 oa No pares los hermos, mi vida es un carnaval Oe, 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 oa Estoy en la tierra y no puedo te cruzar Carnaval, oe, oe, o Carnaval, oe, o, a Carnaval, oe, o Carnaval, oe, o, a Carnaval, oe, o, a Y os presento a los frutales de Filadelfia Nanino Alex el Flaco Yaser Y Cerso Esto es Filadelfia 2015 ¿Visza? ¿Visza? L Haven ¿Xuai? L utilise ¿Xuai? ¿Xuai? Del Dios ¿Xuai? ¿Xuai? Gracias por ver el video.